¡Ja! Esta es mi propiedad, me debes dos mil dólares. Es que no tengo dinero, o sea, no. ¡Ay, el dinero! Estamos tan acostumbrados al dinero que nunca se han preguntado de dónde proviene. Probablemente escucharon en la escuela de esa época en la que los humanos debíamos intercambiar cosas para poder sobrevivir. Yo te doy un pedazo de carne y tú me das lanzas. Pero entonces nació una duda. ¿Cuántas lanzas debía darte por un pedazo de carne? ¿O qué pasa si no tengo la carne, pero necesito las lanzas para cazar? La solución era encontrar un objeto que pudiéramos intercambiar, que tuviera valor para ambos y que mantuviera ese valor a lo largo del tiempo. Fue así que empezamos a utilizar como ese medio de intercambio algunos granos, conchas y minerales como el cobre, el oro y la plata. También fabricamos monedas que luego fueron sustituidas por un pedazo de papel. Ya que cargar con todo el oro, con toda la plata y el montón de monedas era bastante pesado. ¿Y qué eran esos papeles? Pues no eran más que un certificado que decía que la persona que tuviera ese papel en su poder podía intercambiarlo por oro o plata cuando quisiera. Y así, cada país fue creando sus propios certificados. Por ejemplo, en El Salvador los billetes de dos colones decían literalmente El banco occidental pagará a la vista al portador dos colones en moneda acuñada de oro. Pero ahí, no se confundan que el dinero que utilizamos hoy por hoy es completamente diferente, pero eso lo vamos a abordar en otra oportunidad. Y esta es, a grandes rasgos, la historia inicial del dinero. Los invito a que nos sigan para que no se pierdan ninguno de nuestros videos.